Pase lo que pase, yo estaré contigo, atado aquí a tu corazón. Pase lo que pase, tendrás mi cariño, que llene tu desolación. Siempre a tu lado yo estaré. Sí, es la primera vez, acabo de llegar y me encanta, me encanta lo que he visto hasta ahora. O sea, realmente llevo 10 años, desde que empecé a componer y han pasado muchas cosas. El disco en sí ya está casi terminado, de hecho está terminado, pero hemos decidido que va a salir en julio. Y bueno, lo que ha salido ahora es esta canción, Pase lo que pase, está aquí mismo. Y es mi primer sencillo, mi primera canción. Y bueno, es un tema muy general, me encanta porque habla de esas situaciones, de no dejar a alguien sufrir, de acompañar a alguien. Y bueno, y así lo dice, Pase lo que pase, yo estaré contigo. Y bueno, es una canción que tiene mucho mensaje. Para recibir esas canciones, de hecho la de Spinoza Paz, por ejemplo, pues hace tiempo que la tenía y nos gustó desde el comienzo. Era cuando Spinoza Paz todavía no era muy conocido y la canción se llama Volveré y nos encantó. Y ya cuando llegamos a México nos dijeron, es que Spinoza Paz aquí ya es don señor Spinoza Paz. Entonces ya es mejor todavía, ¿no? Ahora sí el apoyo que tengo pues es muy grande de parte de las fans de mi padre, de parte de mi propio equipo. Realmente siento mucho... Pero bueno, al final hay que demostrarlo igual que cualquier otra cosa y también estoy para la voz, ¿no? De yo verle cantar de chiquito, de ir a los conciertos como en el subconsciente se me ha quedado todo eso y todas las sensaciones y de alguna forma como público, ¿no? También como lo experimentaba la gente a mi padre y por eso hoy día mi padre, bueno, pues es mi querido acá por cómo le veía a la gente, ¿no? Todas esas canciones y esa proyección de voz, ¿no? Y eso es un poco lo que me ha influenciado, o sea, el poder hacer eso y darme cuenta que yo también pues soy capaz, ¿no? De poder hacer eso, pues me alegra y me da ganas de seguir, ¿no? Pero él ha sido obviamente sin lugar a duda el más grande. ¡Gracias! ¡Gracias!